La natación es uno de los deportes que tiene mayor fuerza en la zona occidental de Tuluá y así lo demuestran los niños quienes anhelan con ser grandes atletas de esta disciplina. El deporte de la natación es una de las disciplinas con gran auge en el barrio San Pedro Claver de Tuluá. La siguiente es una invitación para toda la comunidad tulueña que estén interesados en meter a sus niños en natación, que aprendan un deporte nuevo, que se interesen más por la natación, sus beneficios que conlleva. Y estamos ubicados en las piscinas de San Pedro Claver, acá en la ciudad de Tuluá. Acá nos pueden encontrar mañana, tarde y noche. Manejamos edades de 3 a 15 años. Manejamos las fases que son inicial, intermedia y avanzado. Las piscinas de mencionado sector son el escenario para la preparación de natación en todas sus categorías. Porque mi papá me metieron y yo quería. ¿Te gustan las clases de la profe? Sí señora. Porque mi mamá y mi papá me metieron. ¿Y qué has aprendido? Natación. ¿Qué más te llama la atención? ¿Qué más te gusta que la profesora te enseñe? Nadar. Las destrezas de estos pequeños nadadores las adquieren los atletas en los entrenamientos día a día, en este complejo deportivo. ¡Gracias! 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 Gracias.